Hola, bien, estamos con el tema este de la función de onda, acuérdense que habíamos hecho el experimento de la doble rendija y nos salía una distribución de este estilo de intensidad o de impactos de partículas y representando los frente a X hacíamos una serie de cajas y al final llegamos a que en esta región de aquí, de A a B, la probabilidad de que impacte una partícula en toda esta región era integrar entre A y B la densidad de probabilidad por unidad de longitud y si integraba todo esto era 1, es decir, que la probabilidad de encontrar una partícula aquí es 1. Repito, si yo tengo una saca y tengo 4 bolas de colores y una blanca y meto la mano sin mirar y saco una, la probabilidad de que saca la blanca es el número de casos blancos, que es 1, partió por el número de casos totales, que es 5, es un quinto. Necesitaría meter la mano 5 veces para asegurarme de que me salga la blanca, probabilísticamente que salga la blanca. Bien, esto es lo que es la densidad de probabilidad y esto de aquí, este significado era la integral es el área, es decir, el área de toda esta curva, de la densidad de probabilidad, el área de toda esta curva es lo que es igual a 1. Al igual que la suma de probabilidades de que salga de cualquier color es 1, pues la suma de la probabilidad de que al menos un electrón golpea ahí va a ser igual a 1. Bien, esto se conseguía porque este área, recuerden que era la suma, cada rectángulo tiene un área de base por altura, base por altura, entonces la suma de todas las áreas es todo lo que está debajo de la curva, cada base es delta de x, y cada altura es el valor de la función, que es rho de y, y la suma de todo esto es el área, este sería el área debajo de la curva, el área, área. Bien, pues el límite de esto, cuando el delta de x tiende a cero, es lo que se llama una integral, el límite del sumatorio en y de rho de y, que depende de x, por delta de x de y, es igual a la integral de rho de x, diferencial de x, entre los puntos que se ha, y es el área de la curva, que se aproxima por todo esto aquí. Bien, lo que habíamos dicho al final del día anterior, es que lo importante de la mecánica cuántica, que nadie sabe explicar por qué, pero es el tratamiento matemático que se deja hacer, la mecánica cuántica, lo importante es que esta densidad de probabilidad es un número elevado al cuadrado, que es un número perteneciente al campo complejo, recuerden que el campo complejo, es un eje complejo, la parte imaginaria, o el eje y, y esta es la parte real, entonces los números son todos reales, y si pongo un número del tipo z, acuérdense, sería pues a más b por i, por ejemplo, o x más b por i, acuérdense que son los números complejos. Bien, había una propiedad, el módulo al cuadrado, si yo tengo z, es igual a a más b por i, y z conjugado, acuérdense de la teoría de complejos, cambiamos el i por menos i, se obtiene el conjugado, si yo multiplico z por z conjugado, me encuentro que es a más b i, por a menos b i, y si multiplico, el primero por este es a cuadrado, menos a b i, y el segundo es más a b i, menos b cuadrado por i cuadrado, vean que más por menos menos, b cuadrado por i cuadrado, pero i cuadrado es igual a menos uno, este se va con este, se cancela, y me queda que z por z conjugado, es a cuadrado, pero i cuadrado es igual a menos uno, y queda más b cuadrado, y esto es el módulo de z, que es como el teorema de Pitágoras, que en la suma de los componentes, es decir, en este espacio complejo, si yo tengo un vector z, y esto es a, a cuadrado más b cuadrado, es el módulo de la hipotenusa, es el teorema de Pitágoras, bien, todo esto, el pequeño repaso que hemos hecho a los números complejos, viene bien, porque en el fondo, esto que he escrito aquí, es esa función de onda, que es una densidad de probabilidad, que como dije en el otro video, lo que podemos medir siempre, la probabilidad, nunca podamos, no hay ningún experimento que sea capaz de, esto lo se puede medir, pero esto, nadie sabe lo que hay, incluso quien asegura que no existe, no se puede medir, solo se puede medir las probabilidades, esto de aquí, es igual a la función de onda, por el conjugado de la función de onda, porque la función de onda, tiene una parte real, más, y por, vamos a poner aquí, por una parte imaginaria, como el A real, más la parte imaginaria que tenemos aquí, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria, la probabilidad de la densidad de probabilidad, entonces, fíjense que cosa curiosa, si yo, vamos a, pararnos a pensar un poquito, que, de las propiedades de esto, la probabilidad, si yo, llamo, fíjense que cosa curiosa, si yo, en vez de hablar, z igual a, más b por i, pues voy a decir, fí es igual, a la parte real, más i, por la parte imaginaria, la parte real, más i, por la parte imaginaria, entonces, yo puedo poner, en el, la parte imaginaria, ponerla en el eje i, y aquí la parte real, esta es la parte imaginaria, y yo puedo decir, que el vector, función de onda, tiene dos componentes, la parte real, y, la parte imaginaria, como un vector en el campo complejo, pues bien, si yo, este vector, lo roto, lo roto, lo giro, vamos a poner otro color, para que quede bien, lo giro, pues no lo sé, aquí mismo, sencillamente, le aplico un giro, fíjense que el módulo, no va a cambiar, es decir, este otro vector, que ha rotado, sencillamente, lo he rotado, el módulo de phi prima, va a ser igual al módulo de phi, entonces, va a tener la misma probabilidad, la probabilidad no va a cambiar, es decir, cualquier función de onda, que yo rote en el plano, la parte real y imaginaria, va a tener siempre, la misma probabilidad, porque es el módulo al cuadrado, y si la suma de componentes, es la misma, pues no cambia, entonces, ¿qué significa, rotar la función de onda? pues significa, esta es la parte imaginaria, y esta es la parte real, significa lo siguiente, que si la función de onda está aquí, y yo la giro, un ángulo, o la giro aquí, bueno, no me he quedado muy bien, dejadme un poquito mejor, aquí me parece, para confundir, todo, todo esto tiene, esta es uno, esta es dos, y esta es tres, pero como el módulo, esta distancia es la misma, como el módulo de phi uno, es igual al módulo de phi dos, y es igual al módulo de phi tres, o el módulo al cuadrado, pues, las probabilidades son iguales, no va a haber ningún cambio, bien, ¿qué significa, rotar, en el campo complejo? rotar significa, multiplicar, por, vamos a quitar esto aquí, por algo que tiene una forma, así, un operador, rotar, es multiplicar, por un, algo que tiene una forma, así, esto es la fórmula de Euler, acuérdense, Euler, el gran matemático, esto es el coseno del ángulo, más y por el seno del ángulo, entonces, esto equivale a una rotación, es decir, imagínense, multiplicar por esto, si yo tengo, el plano real, y aquí el plano imaginario, y tengo, el vector, uno, cero, es decir, el número complejo, que es también complejo, uno, sin, más cero y, sin ninguna parte imaginaria, no tengo parte imaginaria, es todo real, digamos, que la recta real, queda parte del campo complejo, imagínense, que yo, roto, cuarenta y cinco grados, cuarenta y cinco grados, en radianes, es pi cuarto, acuérdense, de que, esto es pi medio, y esto de aquí, es pi cuarto, voy a rotar, este vector, pi cuarto, entonces, si yo, roto este vector, pi cuarto, lo tengo aquí, en el, está en el uno, cero, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria, vamos a usar otro color, si yo, multiplico, este vector, el z, que es igual al uno, más cero y, lo multiplico, por, elevado a i, pi cuarto, esto, no cambia el mundo, lo que hago, es que, produzco una rotación, es decir, si yo, z, lo roto, a z prima, Z' elevado a I pi cuartos por 1, que era el valor este, 1 más cero I, si quieren que no pinta nada al cero I, sin cambiar el módulo, lo he rotado un ángulo de pi cuartos, por eso digo que es una rotación. Pues bien, el módulo de Z y el módulo de Z' son idénticos, porque no he cambiado el módulo. Entonces, esto nos deja una cosa interesante, el módulo de Z al cuadrado será igual al módulo de Z' al cuadrado, porque E elevado a I por el, digamos, el módulo, esto será Z'. Pues bien, Z' conjugado es elevado a menos I, y Z por Z' conjugado será elevado a I por E elevado a menos I. Y sumo los exponentes, me queda I ángulo menos I ángulo, que es cero, elevado a cero, que es uno. Pero Z' por Z' conjugado, el módulo de Z' al cuadrado es uno, que es exactamente el módulo de Z, que era uno. Solo he rotado, no he cambiado, lo acabo de demostrar. Bien, esto significa que cualquier función de onda, la puedo multiplicar, la puedo rotar, el ángulo que quiera. Esto se llama una fase. Añadir una fase que no cambia la probabilidad. Claro, esto ya no sabemos dónde, qué hace el electrón, solo sabemos el módulo al cuadrado, es que es un problema, ¿no? Entonces, si yo tengo la función y la roto, es decir, hago FI' es igual a elevado a I, lo que sea, por FI, el módulo de FI al cuadrado siempre será igual al módulo de FI' al cuadrado, porque el módulo de esto ya sabemos que es uno. Entonces, y la probabilidad no va a cambiar, es decir, cualquier estado cuántico lo voy a rotar sobre sí mismo y no cambia la probabilidad. Y bueno, ya comentarles alguna cosa más, por ejemplo, si yo tengo, esto es la Rho de X, que es la función de onda al cuadrado, si yo tengo una distribución así, y esto es A, B y C. Entonces, la probabilidad de que esté en el lado izquierdo será la integral de A a B del módulo de la función de onda al cuadrado diferencial de aquí, este área. Esto va a ser la probabilidad de que esté en el lado izquierdo y la probabilidad de que esté en el lado derecho va a ser en la otra, la otra área. Entonces, pues, calculando las áreas y el que esté en el lado izquierdo, pues, se integra en el lado izquierdo. Pues, pues, bien, venga hasta ahora.